Hola soy el chino gamer y hoy vamos a grabar minecraft y bueno chicos hoy lo que tengo planeado es hacer bueno primero es que me voy a poner la espada de diamante aquí ya que tienes aquí tres y lo que hoy vamos a hacer va a ser ir al nether a buscar cabezas de wither ya sea para invocar al wither al wither boss y también vamos a ir por varas de blaze así que bueno vamos a entrar al nether a pasar por estas escaleras así que bueno chicos ahora regreso y bueno ahorita nos vemos chicos ya salí de esa como túnel que hice así como chicos hoy por accidente borré todas las screenshots que son las que aparecen cuando le doy al f2 ya ven que que aparece como algo así de sí como algo así de números y todo eso y pues los elimine las coordenadas de la fortaleza antes de hacer eso voy a venirme para acá para el portal para tomarle screenshot a las coordenadas cierra las coordenadas pero ya saben no perderme que creo que mejor los tomo de arriba aquí a no 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 f3 y pum y ahora si ya me voy a morir como pueden escuchar hay como un gas se gas cerca o un fantasma o como ustedes quieran decirle hay un gas cerca porque escucha como yo saben ese unidito me acuerdo si ya tengo arena de armas y ya hay ya bien hay bueno chicos si necesito que me digan si es que ustedes quieren que haga otra serie survival que sea en el modo hardcore o sea en el modo de que si te mueres no puedes revivir o sea no puedes retomar así que no sé si ustedes quieren que haga así como una serie hardcore aunque obviamente debería de practicar bastante pues ya saben para que no me muere y todo eso pero también hacerlo en otra versión o sea podemos hacer en la versión 1.8 y pues si no no es la versión 1.14.4 eh justo cuando vaya a crear esa serie pues voy a jugar en la 1.14.4 si no voy a hacerla en la 1.13 no en la 1.14.3 así que bueno ya saben estoy un poquito nervioso porque tengo si fortaleza lo que no me gusta de este pico es que como tiene eficiencia eficiencia que 4 es que como la netherrack se pica muy rápido pues se pica en lugar de picar nada más uno se pica si se pica en los dos ahí por dios ya loco se imaginan que de repente me ataque algo por aquí sería algo muy pero muy malo ah me quité bien por cierto también no sé si ustedes quieran que haga como una serie voy a poner las cortes y listo ahora sí a explorar lo que sí me acuerdo de una fortaleza es que estaba como más para allá pero pues que hueva a ir por allá no es que voy a subir por aquí para ya saben ir a buscar unos wither bueno esqueletos wither o wither esqueleton o wither esqueleton o wither esqueleton o wither esqueleton o si de esos los esqueletos que están negros aquí no hay nada ay tengo que regresar en sí los los que le miren ahí está uno no de hecho está donde está la salida lo malo de estos es que te envenenan ok pum ah uy ah sí creo que no les expliqué el para qué sirve el encantamiento de saqueo y lo que pasa es que cuando matas a un enemigo te da más más objetos de los que te debería dar por ejemplo a lo mejor como tengo saqueo 3 y mata a un wither esqueleton tal vez me dé tal vez me dé una calavera de wither más rápido pero pues al parecer no fue el caso ahorita mismo también puede que bueno si te dan más objetos de lo que te dan de lo que te deberían de dar esto que es ah es un precipicio así que lo voy a tapar no vaya a ser que me caiga ahí así que vamos a seguir explorando aunque creo que esta ah no ya aquí ya no me digas que es nada más esta fortaleza y ya porque se sería muy pequeña y pues tendría que ir a buscar otra ahí abrí el inventario por accidente es cierto estoy arribita entonces puedo seguir por aquí tengo que tener tengo que tener cuidado de hacer eso ya que no hay que hacer que hay alguien que le toco por este lado y vaya a salir y me si vaya corriendo me gusta hacer esto eh ándale se cayó la grabada yupi eh bueno oh si de estos lugares me gustan según creo que en estos lugares se pueden hacer como granjas de Wither Skeleton no se pero así han dicho bueno he visto tutoriales que si dicen que de como hacer una granja de Wither Skeleton tengo miedo de hacer porque ya saben que de que me aparezco un Wither Skeleton sin Wither Wither Skeleton y no hay nada wow que grande es esto miren una silla de montar para montar wow cerdito o a cerdita no me acuerdo más bien ah como me molesta que haga eso o sea que de repente vaya corriendo y que ya saben apá se vaya corriendo y no mire hacia los lados primero también eso es lo que pasaría en las mineshaft para aquellos que no sepan que es una mineshaft es como las minas bueno más bien es la son las minas abandonadas las que ya están como construidas que tienen aquí vallas aquí la madera y así así que bueno chicos creo que voy a hacer un corte o no ah no de allá vengo así que me voy a venir por aquí ok eres de por allá ok así que voy a hacer como como la llenar aquí voy a poner una una piedra de esas no me acuerdo de eso ok que hay verrugas y si las si me asusté cuando escuché eso fue ahí oh muchos cofres oh me arriesgo demasiado ya que pues no tengo nada de si para crear un encendedor una pechera de oro no sirve oh si un diamante así digo que me arriesgue mucho ya que no traía un encendedor o mechero como ustedes le digan y pues si ya recuerden que para encender el portal del nether se necesita el encendedor pues si para prenderlo y por allá hay esto de verrugas infernales bueno verrugas creo que antes se les decía verrugas infernales pero ahora creo que nada más se les dice verrugas pum y creo que ya estos van a seguir viendo los últimos episodios ya que pues casi nos vamos acercando al fin del minecraft o bueno al fin de de la serie hay gente que le relaja este sonidito así que si eres una de esas personas que le relaja el sonidito este de cuando quitas piedra o algo así me dice si ya yo hago como tipo video creo que voy a dejar algunos sillas de montares de montar no creo que las necesito tanto no hay nada y hay eso pero no hay nada de blaze ni nada no pues no hay nada y quiero encontrarme wither skeleton ya saben por que por la calavera que te suelten luego no me quiero ir a otra dungeon ya agarre muchas verrugas así bien no voy agarrar 64 no pues entonces yo no voy agarrar le voy a tirar el 4 esta de diamante y voy a ponerme a ya no hay más más y más esta a ver por aquí a ver y ya pues recordamos aquí pues no sé dónde estamos ah que se me caiga listo listo lo único que se escuchan son hombres cerdos hombres ok no puede ser no me digas que esto ah un blaze es un blaze es en serio es en serio que no me dio nada no puede ser que mala suerte tengo me voy a quitar el agua pues porque en la línea de recordamos que no se puede poner agua que no creo que me cierro tanto se ve algo no no hay nada eh es en serio que es solamente esto debe de haber más recordamos que tengo con la línea de ay no boom eso creo que voy a tener que ir a buscar otra otra esto a ver pero para que no 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 entonces voy a tener que ir a buscar más para esto creo que habían más caminos no me acuerdo no me acuerdo muy bien así que pues vamos a ver oh si blazes 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 y voy a tirar a veces esto y bueno 6 ¿cuánto te da? 2 ¿verdad? 6 por 2 12 y mmm ok ya tenemos todo esto ahora solamente me faltan los las calaveras voy a tapar esto porque tengo miedo de caerme ahora lo único que me falta es ir a buscar calaveras de Wither lo cual no sé dónde hay que me voy a venir por aquí por aquí pum oh no me y me emociono bueno voy a venir por aquí no pues creo que voy a tener que ir a buscar otra esto no me acuerdo de su nombre netherfort fortaleza del nether así que bueno chicos aquí un corte hasta que encuentro una netherfort no sé si vieron eso pero casi me muero tengo que tener más cuidado tengo que tener más cuidado tengo escalofríos cuando voy construyendo un puente porque tengo miedo de que de repente deje de presionar el shift ¿para dónde tengo que ir para arriba o tengo que ir para abajo? ah pues si tengo que ir para arriba y tengo miedo cuando tengo que ir así como en un solo bloque porque tengo miedo de de repente de picarle algún de estos para ir para abajo bueno para ir a los lados y pues me caigo y también me da miedo ir corriendo así así ir corriendo por el nether porque también tengo miedo de eso de que me caiga y se escuchan gas es que por favor no vengas para más este para por favor no vengas pues para destruir el puente pum pum ok pum aquí pico esto pues para que pueda entrar un y me voy por aquí quito esto y quito y no he encontrado nada chicos bueno aunque también quito el corte muy rápido es que me molesta eso de que no se pueda ver más lejos del nether o sea solamente te limita una esto parece otra cosa se parece a mi vieja eh chicos me he visto nada ni nada ay no no ay me siento muy pero muy feo cuando tengo que ir si cuando voy como saltando lo loquito porque ya saben tengo miedo de caerme y pues partirme los pies y partir todo lo que tengo una l leak ok no está diciendo algo dice que le den su like a este video eso es lo que dice no mejor no mejor a ver ahhh no encuentro nada ¿cuáles eran las coordenadas del otro? eh es cierto me subí por aquí es por acá si no si me da miedo tampoco vayas corriendo chino gamer tampoco vayas corriendo tanto porque si no la gota te caes y te mueres y vuelves a perder todo ajá ajá es que por eso me apoya ok vamos a seguir buscando una net for turururu 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 ¡eh! turururu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Plus! ¿Me dio? ¡Suscríbete al canal! ¿Me dio arco? ¡Qué bueno que no me dio arco! Lo malo es que se tarda mucho en aparecer waladers extremes De aquí hasta que me aparezcan ya. Oh, miren aquí hay uno. No, no me da nada. No me da nada, ninguna. Ninguna calavera de cuidadores caer. No, güidad. Dijo esqueleto. Dijo blazes. Dije todos los nombres, menos blazes. Eh, no sé, por acá abajo. ¿Esto qué es? Ah, hierra el agua. Voy a saltar estos bloques. Lo malo es que, pues, se me va a llenar muy rápido el inventario. ¿Cuántos llevo sesenta y dos de... De verrugas? Se escuchan mucho, 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 mucho los blazes. Me he despertado. Así que voy a hacer otro corte. Bueno, chicos, aquí hay tres. ¿Se imaginan que esos tres esqueletos... Me... ¡Tres esqueletos! ¡Tres esqueletos! ¡Tres esqueletos! ¡No, me envenenó! ¡No, me envenenó! ¡No, me envenenó! ¡Viva! ¡Ah, lo maté! y la experiencia la perdí, ni modo ok, no hay nada vamos a ir por allá y vamos a seguir pasando más wey de rescato creo que no hay nada no, no hay nada y por aquí bueno, por acá nada por acá nada no, pues, que bien carnal voy a volver a trapar aquí porque ya saben eso es paso por ahí sin poner chifo corriendo y pues, me caigo ah mira slime, bueno, cobo de magma slime, cobo de magma pero ya no lo necesito pero ya no, ya no lo necesito así que voy a ir caminando si, un wither esqueleton vamos no, no no, no me dio calavera no, no duró mucho como voy a venir por aquí ay, pensé que era un wither esqueleton no sé por aquí ok, por aquí no hay nada vamos a seguir buscando un wither esqueleton que me dé la calavera bueno, que me dé su cabeza bueno, que me dé su cabeza porque, bueno, también es calavera porque como es un esqueleto creo que aquí tengo una calavera ah sí es cierto ahí se había este puente porque por aquí habían habían como había como un spawn de blazes y pues tenía miedo de que me tiraran porque por aquí iba a ser el puente luego me dieron pero creo que como estaba con chif me dejaron y me tiraron creo que creo que se me hubieran tirado me hubieran que bueno pues me vine por aquí y luego empecé a hacer este puente y luego pues me voy para allá no hay nada no hay nada que me voy a venir por aquí por las escaleras de hecho creo que estos son los mismos pasillos que estoy recorriendo pues para encontrar al parecer estoy dando vueltas vamos por aquí vamos sanguin si hay más twitter esqueletón no hay nada porque porque no hay nada porque no hay nada twitter esqueletón ya lo explore todo esto así que bueno vámonos que bueno vámonos ok no hay nada por aquí agarro estas esta netherrack 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 pongo esto pongo esto nm 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 ahhh Bueno chicos, creo que pues ya me voy a casa, no, pues porque no creo que me parezca. Ay, se están por aquí. Ah, aquí era donde estaba la armadura de oro. Me asusté. Ok, no hay nada. Ay chicos, creo que ya me iría a casa, o más bien, me voy a quedar aquí un rato, pues para ver si hay más. Pues para, sí, seguir buscando más. Ah, miren, aquí hay uno. ¡Veinte! Creo que ahí hay otro. No me di nada. Vamos con este. Y tampoco me di nada. No, siento que por alguna razón cuando tienes saqueo con más nivel, o sea, saqueo tres o... Creo que el máximo es el tres. O no sé. Pero, si tienes saqueo el máximo, te salen más cabezas. Digo, te salen menos cabezas. Y si tienes cero de saqueo, o sea, ningún... Sin ningún encantamiento de saqueo. De repente te salen ya las tres. Oh, miren, siguieron eso. Bajé, puse el bloque y... Luego, no me dice nada de daño. ¡Lul! Bueno, chicos. Me da risa como le hago. Voy saltando. Y ya se ve que no hay nada. Sigo saltando. Así como, chicos. Voy a seguir buscando un poquito más de... de Wither Skeletons. Y ya si no, pues... Ya saben. Si ya no... Si no encuentro, pues... Me voy. ¡Minti! 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 Bueno. ¡Ja! Así como, chicos. Ahorita vengo. Bueno, chicos. Después de mucho... Eh... Ya conseguí los tres cráneos de Wither. Así que a lo mejor en el siguiente episodio... Me pongo a matar al Wither. O sea, al Wither Boss. Y... ¡Ah! El veneno. ¿Me imaginen que me den la corta cabeza? No. Ok, no. Eh... No. Como pueden ver... Tuve mucho, pero mucha... Pelea... Contra los Wither. Creo que voy a tener que ver... Las... Eh... Las cortes del... Portal. Como pueden ver... Ya tengo la voz muy apagada. Porque ya me aburrí de... De estar matando Wither. Y buscarlos. Y todo eso. Y esperar a que vuelvan a aparecer. Luego volverlos a matar. Luego... Si no me daban... Pues tenía que volver a... A... A volver a esperar. Y todo eso. ¿Se imaginan que de repente... Mate a un... A tres esqueletos. Y me den las tres... Las tres... Si las tres cabezas de Wither. Bueno, las tres cráneos de Wither. Aunque pues... También estaría bien, ¿no? Pues o sea... La podría colgar aquí como... En la casa. Ponerla como un recuerdo de... Cuando visité al... Al Nether. Esto creo que nunca lo vi. No. Ah, no. Si, si lo vi. Si lo vi. Eh... Bueno, ya voy a... Bueno, chicos. Aquí un corte. Y para... Si. Para poder ir a buscar los... El portal. Que de hecho ya no tiene ni... Sonido en Minecraft. De tanto que... Miren. Ya no se escucha nada. Ah. Ay. Porque todo hay que hacer esta serie. Lo único que si me acuerdo... De la... Si. De la salida... Si. De las cortes del portal. Es que era más. Para allá. Es que bueno. Vamos para allá. O no se. Estoy en cual... O no se si estoy en lo correcto. Ya estoy. Bueno, ya me había asustado. Pensé que esto era otra fortaleza. Pero no es la misma. Voy a buscar por acá abajo. Pero ver... Por aquí abajitito. No. Nada más son las paredes. Sí. Nada más son las paredes. Como de decoración. O algo así. Así como bien, chicos. Voy a hacer un corte. No, ¿verdad? No. Así como bien, chicos. Voy a hacer un corte. De... Sí. Voy a hacer un corte de... Esto hasta que llegue hasta allá. El portal. Las cortes. Las cortes del portal. Para poderlas ver. Y todo eso. Así como bien, chicos. Un corte y regresamos. Chao. Bueno, chicos. Estaba hablando solo. Eh... Hace ratito. No sé si vieron esto. Pero, pues. Me hice daño. Y todo eso. Porque estaba minando para abajo. Luego, de repente. De un lado. Así iba picando. Luego, de repente. De este lado. Imagínense. Que me sale lava. Porque estaba picando así. Para... Sé para no caerme. Y de repente. Me sale lava. Y, pues. La intenté tapar. Y la tapé. Y luego me... Empezó a... A quemar. Empecé a arder. Y todo eso. Así como bien, chicos. Eh... Creo que ya se alargó el video. Aunque... Con estos cortes. No sé. Pero, bueno, chicos. Eh... Ahorita vengo. Bueno. Ahorita regreso. Recuerden que tengo que ir subiendo todas estas escaleras que hice. Para poder encontrar campo del... Ya saben. Ah, me fastidio mucho. El que no se escuche... Ay. Ay, música. El que no se escuche... Sin nada del juego. Bueno. Voy a picar estos. Si lo voy a picar, pues. Porque sobra esto. Voy a soltar los huesos. Y es que en lo que estaba buscando esto. Los... Cosas de los quiders. Los... Sí, estos. ¿Cómo se llamaban? Las calaveras. O cráneos. Como ustedes quieran decirle. Me... Ya saben. Estaba diciendo que ya se me olvidó. No, ya no me acuerdo. A ver si como ven, chicos. Eh... Ya por fin acabó el... El episodio. Por fin. A lo mejor en el siguiente episodio hago pociones. Voy a hacer de fuerza. Y de... Pociones de fuerza. Y de regeneración. Y de salud instantánea. Lo malo es que no me acuerdo cómo se hacían. Y... Dime que tengo algún ojo. Bueno, algún... Ah, sí. Tengo... Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Ah, ya no puedo. Ah, y en el siguiente episodio. Voy a luchar contra el... Ender Dragon. Y aquí voy a cargarlo. Un poquito. Y la pongo aquí. Pongo esto. Eh... Son cuatro. Lo voy a poner apartado. No, de hecho. Lo voy a poner... Eh... En un cofre. No tengo maderas, en serio. Ah, no sé si tengo. Pero bien poquita. Pongo aquí esto. Ah. Voy a tener que gastarme toda la madera que tenga. Pongo esto por aquí. Esto por aquí. Y listo. Listo. Pongo esto por aquí. Y... Así es como se craftea el... Voy a buscar el... Esto del Wither. Bueno, del Wither. Del... Ender Dragon. Ah. Ahí ya. Ay, ojalá y que no me explote. Ya pues, para finalizar este video. Aunque creo que... ¿Dónde está? Y mi... Mi ojo de Ender. No me digas que me lo perdí. Tengo que estar arribita de los árboles. ¿Se imaginan que me haya construido la casa abajo del... De esto de lo delineador? Ok, es más por allá. Y lo malo es que ya perdí un ojo de Ender. Por... Idiota. ¿Por qué lo perdí? Por idiota. Ay. Un cubo de agua. Bueno. A ti te pongo acá. Pues ni modo. Solamente tengo un ojo de Ender. ¿Se imaginan que esto sea suficiente para... Para ellos saben? Pum. Ok, más por allá. Ay, lo está haciendo de noche. ¿Se preguntan? ¿Por qué mejor no busco el... El esto? El otro ojo de Ender. Es porque me da mucha hueva. Si es más por allá. La 1.8... Bueno, en la 1.8. En la mayoría de las siguientes versiones... El... Encontrar la... Esta, la... Sí, no me acuerdo cómo se le dice. ¿Por qué llamaba? Ya, 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 ya. Ya quiero acabar este episodio. No me acuerdo cómo se le dice. Pero está más lejano... De tu punto de reaparición. Porque antes... Te podía aparecer justamente al lado. O sea, tú podías aparecer todo normal. Pero a veces te podía aparecer justamente al lado. O sea, no al lado así de que apareces y aquí ya está construido. No, no. Si no te aparece... Apareces y solamente te das para abajo y ya de ahí... Para abajo está el esto. Pero pues en las siguientes versiones está más complicado el encontrar el... Esto. No me acuerdo cómo se llamaba. Y pues... Ya sabe. Más por allá. Se me hace que vi yo como un Enderman. Vaya, empezaron a salir estos. Los Mop. Sirve que también a lo mejor me encuentro... Voy a ponerme esto. Sirve que también a lo mejor me encuentro Endermans. Pues... Pues... Ya sabe. Pero a ver si me sueltan ojos y todo eso. Aquí hay muchos Creepers y todo eso. A ver si me matan. ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! Ahí está. ¡No! ¡Wii! ¡Ay! Ya me aburrí, chicos. No, se desapareció. Desapareció. Ahora que voy a hacer esto. Como para puntos de referencia. ¡Pum! 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 Y aquí voy a poner... Que voy a hacer... Ah, F3 y F2. Listo. Ahora ya tengo una fotografía. Ahora nos vamos... Bajando. ¡Pum! Ahora sí ya me voy a casita. Ah, pero tengo que pasar con los... Contra los mobs. Así como chicos. Voy a terminar el video aquí. Porque ya no... Sí, ya no... Ya no quiero hablar. Así como chicos. Espero que les haya gustado. Like, compartan... Suscribanse. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!